Hola que tal El día de hoy vamos a empezar a revisar la fisiología renal y debido a su complejidad vamos a dividir esta revisión de la fisiología en diferentes videos El primer tema en cuanto a la fisiología renal que vamos a revisar el día de hoy es la filtración glomerular y posteriormente hablaremos del sistema tubular, de los mecanismos de concentración de la orina y el papel ácido base que cumple el riñón Yo soy Juan Carlos Mendoza Lomelí y vamos a comenzar Y bueno este es el índice que vamos a... el contenido de temas que vamos a revisar en esta presentación Vamos a hablar de una breve introducción, vamos a hablar sobre la importancia y las cualidades que tiene la circulación renal Hablaremos también de la estructura y ultraestructura glomerular Hablaremos también de los determinantes de la filtración y también propiamente de la tasa de filtrado glomerular Hablaremos brevemente de algo que ya hemos revisado en clases anteriormente que es la regulación de la hemodinámica renal También hablaremos de los mecanismos intrínsecos del riñón que se encargan de regular también el flujo sanguíneo Y por último hablaremos de la creatinina como índice clínico de la tasa de filtrado glomerular Y bueno, los riñones son dos estructuras Estas con forma de alubia o frijol, por así decirlo Que van desde T12 hasta L3 Esta localización es un poco más caudal en el riñón derecho Esto debido a la gran víscera que descansa sobre él, que es el hígado Y bueno, los riñones son dos estructuras que son retroperitoneales Cada una localizada en la fosa renal A su vez, el tamaño de estos es variable Pero aproximadamente cada uno de los dos riñones Mide 12 centímetros de largo 6 de ancho Y 3 de grosor Son las medidas promedio de los riñones Y el peso de los riñones también varía en cuanto al sexo En las mujeres son un poco más pequeños Tienen un peso de aproximadamente desde 115 hasta 155 gramos Y en el hombre yendo desde 120 hasta 170 gramos Y bueno, el riñón Está dividido como todos los órganos sólidos En una corteza y una médula La corteza tiene una gran granularidad Esto debido a que únicamente en la corteza es donde se encuentran los glomérulos En la médula no hay glomérulos En la médula únicamente se encuentra el sistema tubular Y ciertos vados sanguíneos Y por lo tanto la corteza tiene esta característica de la granularidad Y obviamente, pues como veremos más adelante El gran aporte sanguíneo Y bueno, el riñón está cubierto por una cápsula Que en la parte más medial de los riñones Tiene una superficie cóncava Que es el hilio renal El cual, el hilio renal Que es este que se encuentra aquí El hilio renal Sirve de entrada Para la arteria renal Y también para los nervios Los nervios quineros Valga la redundancia Al riñón Y sirve de salida Tanto para los ureteres Como para la vena renal Y también para los vasos linfáticos Algo importante es hablar de que En cuanto se entra al hilio renal Nos encontramos con el seno renal Que el seno renal está compuesto por la pelvis renal Que esta es una superficie Cercana a la entrada hacia los ureteres En camino hacia el sistema urinario Y también También tenemos los cálices El seno renal está compuesto por la pelvis renal Y por los cálices Tenemos tanto cálices menores Que son los que se encuentran aquí En la desembocadura de las pirámides Algo que hablaremos más adelante Y de los cálices menores Y los cálices mayores Que estos dos son espacios Tanto la pelvis renal Como los cálices Son espacios donde se encuentra la orina Y que es importante Para el avance de la orina A través del sistema urinario Y bueno, como mencionamos El riñón tiene dos divisiones Tiene una corteza y una médula En la médula podemos encontrar La cantidad de estas es variable Desde 8 hasta 18 pirámides medulares Que, bueno, estas distinguen a la médula Que en el vértice El vértice se encuentra acercándose Hacia la médula O más bien hacia el cálices menor Y la base de esta pirámide Se encuentra en la corteza Todas las desembocaduras Más bien en el vértice De cada pirámide Se encuentran ciertas desembocaduras Que son importantes Para la conducción de la orina Y bueno, podemos hablar Que el riñón cumple Con tres funciones principales Una es su función como filtro Y hablar de que su función como filtro Tiene muchos aspectos a considerar Debido a que actúa como un filtro metabólico Debido a que es un órgano de nuestro cuerpo Sumamente implicado En procesos de metabolismo De excreción de ciertas sustancias tóxicas Y también de Que cumple como parte del metabolismo También de ciertos Cenobióticos Como lo son algunos fármacos También el riñón actúa como un sedazo Como un filtro Como una coladera La cual esta permite Que se recuperen Pues cantidades importantes De solutos Y obviamente la totalidad Prácticamente la totalidad De los elementos formes Y esto permite Y esto permite discernir Entre lo que es importante Para el sistema Y lo que no lo es También es sumamente importante El riñón en la regulación Del estado hidroelectrolítico Y también en la regulación Del estado ácido base Y también es importante En cuestiones de funciones endocrinas Que las hemos revisado propiamente En las clases anteriores Sin embargo Pues Recordaremos Perdón brevemente Estos puntos De la función endocrina A lo largo del video Y bueno En el video En este video Nos encargaremos Prácticamente De hablar de la función De filtro En este y en el siguiente En el del sistema tubular También hablaremos de filtro Por los Los segmentos De la nefrona Que se encargan de esto Y bueno Ahora es importante Hablar de la circulación renal La circulación renal Tiene muchas peculiaridades Que la hacen Única En todo el sistema El riñón A pesar De ser Menos del Punto 5% Total Del peso Corporal De una De una persona Este recibe Aproximadamente El 20% Del gasto cardíaco Es una cantidad Pues muy importante A considerar Y Esto Este Este 20% Se traduce En 1 A 1.2 Litros Por minuto Que esto es lo que se le denomina Flujo sanguíneo renal Abreviado como FCR Flujo sanguíneo renal Es importante destacar Que este 20% Llega a ambos riñones O sea Esa cantidad Llega a ambos riñones Sin embargo Hay que saber Diferenciar Entre el flujo Sanguíneo renal Y el flujo Plasmático renal Recordemos Recordemos Que la sangre Como vimos anteriormente Está conformada Por dos componentes Principalmente Por el plasma Y por los elementos Formes Los elementos Formes Van a ser totalmente Restringidos Por el riñón O sea No van a ser filtrados No van a entrar En el ultrafiltrado Por lo tanto Únicamente A un hematócrito De aproximadamente Del 40% Tenemos un flujo Plasmático renal De 600 mililitros Ok Esto es algo importante Y también Es importante Dimensionar Que Por cada 100 gramos De tejido Del riñón Se encuentran 400 mililitros Esto es muy importante Porque podemos Hacer comparaciones Con diferentes órganos Que son bien Perfundidos Uno de los más Icónicos Y de los más Importantes Es el cerebro Que el cerebro Tiene Por 100 gramos De tejido Una cantidad De sangre De aproximadamente 53 mililitros Casi 8 veces Supera El riñón La cantidad De sangre Por 100 gramos De tejido Por lo tanto Estas características Tan importantes De la circulación Renal Se ven implicadas En una de las funciones Principales Que es la producción Del ultrafiltrado La producción De lo que Después Vamos a Eliminar Y del gran Escrutinio Que hacen Estos riñones Para Para discernir Entre lo que es Importante Y lo que no es Algo que Hablaremos Más adelante Y bueno Es importante Mencionar Que Una vez Que entra La arteria Renal Esta Pues tiene Diferentes Divisiones Después de ser Una arteria Renal Se convierte En una arteria Segmentaria Posteriormente En una interlobar Posteriormente En las arterias Arqueadas Que las arterias Arqueadas Constituyen La división Entre La médula Y la corteza Que esta es La división Nuestro punto En el cual Tenemos Una Por así decirlo Un límite Para decir Entre médula Y corteza Tenemos También A las arterias Corticales Radiales Y posteriormente Tenemos A las arterias Aferentes Arteriolas Perdón Aferentes Y arteriola Eferente Que actúan Como un sistema De flanqueo Que es Sumamente importante Que hablemos Después Y bueno Como mencionamos Hace un momento En la corteza Únicamente Se encuentran Los glomérulos Tenemos Principalmente Dos tipos De glomérulos Los glomérulos Superficiales Que se encuentran Muy cercanos A la cápsula Perdón O a la parte Externa De la corteza Y tenemos También A los Glomérulos Juxtamedulares Que son estos Que se encuentran Aquí Que son cercanos A la médula Estos son importantes Los glomérulos Juxtamedulares Estos son importantes Debido a que cumplen Con funciones Importantes En la concentración De la orina Algo que hablaremos En uno de los videos Dentro de la revisión De la fisiología Renal Otro aspecto Importante De la circulación Renal Es que como mencionamos Únicamente En la corteza Se encuentran Los glomérulos Por lo tanto De toda La cantidad De sangre Que se encuentra En los riñones El 85 al 90% Se encuentra En la corteza Únicamente Del 15 al 10% Se encuentra En la médula Por lo tanto La corteza Es la que tiene Esta gran Gran cantidad De sangre De sangre Y bueno Es importante Mencionar Que se dice Que la corteza Es un poco Más sensible A la regulación O al efecto Que tienen Ciertos vasoconstrictores Como son La angiotensina 2 La endotelina Y la noradrenalina Y también La médula Es un poco Más sensible Hacia vasodilatadores Como la bradicinina Y el óxido Núctrico Y bueno Empezando a hablar De la estructura Glomerular Es importante Definir Y esclarecer Que la unidad Funcional del riñón Es la nefrona Por cada riñón Existen aproximadamente De 800 mil A un millón Doscientas Nefronas Y cada nefrona De manera simplificada Puede tener Dos componentes Uno Es el corpúsculo Renal Que se encuentra Conformado Por el glomérulo Por el mesangio Por la cápsula De Bowman Y por el espacio De Bowman Y tenemos También un sistema Tubular El día de Más bien En el video De En este video Únicamente hablaremos De Estos Y de lo que sucede En este segmento De la nefrona En el siguiente video Hablaremos de todo Lo que sucede Después de que se ha Producido el ultrafiltrado A lo largo De todos los túbulos Procesos sumamente Interesantes Y sumamente esenciales Pero En este momento Nos concentramos Hablar de lo que sucede Únicamente En este segmento En el corpúsculo Renal Y bueno A su vez Como la nefrona Es la unidad Funcional Del riñón El glomérulo Es la unidad De filtración Del riñón Algo muy importante Por la La función De filtro Que cumple el riñón Y bueno Para que Del De Por así decirlo Del componente Del componente O de la De 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 Este Este conglomerado De De Estructuras Que Posee el riñón Para actuar Como un filtro Como una coladera Se le denomina Barrera de filtración Que esta Barrera de filtración Consta principalmente De cuatro componentes Uno de ellos Es el Glucocalis Otro son Las células Endoteliales Otro es La membrana Basal glomerular Y por último Los podocitos Epiteliales En la imagen De la izquierda Podemos observar Bueno Glucalis No se ve Porque es parte Propiamente De las células Endoteliales Pero En color amarillo Todo esto Que encontramos Aquí Es mesangio Todo esto Es el mesangio Ok Que es Después hablaremos De cuáles son las funciones De las células Mesangiales Y propiamente El mesangio Las que se encuentran En E Estas que se encuentran Aquí son las células Endoteliales Estas Son las células Endoteliales Y la que se encuentra Esta cubierta De verde Es la membrana Bueno No pude Delimitarlo muy bien Pero es la membrana Basal glomerular Y estas células Que se encuentran Aquí Son Los podocitos Ok El Por así decirlo El epitelio Visceral De la Cápsula De Bowman Recordemos Que Estos capilares Una vez que entran Las arteriolas Aferentes Y posteriormente El eferente Forman al glomérulo Este Ovillejo Este Entramado De capilares Que descansan Sobre la cápsula De Bowman Que la cápsula De Bowman Como podemos recordar Tiene Dos componentes Es un epitelio Visceral Y un epitelio Parietal El epitelio Visceral Son los podocitos Estas células Que hace un momento Marqué Y el epitelio Parietal Pues es este Recubrimiento Que se encuentra En lo que estoy Delimitando Y bueno Esto es De lo que Vamos a competir Hablar Vamos a hablar En este momento De la barrera De filtración De todas Estas estructuras Cómo actúan Para ser un filtro Selectivo Para diferentes Sustancias Y pues bueno Es importante Dimensionar Todas las estructuras Del corpúsculo renal En este momento Pues bueno Destacando La arteriola Aferente La arteriola Eferente A su vez También El mesangio Este entramado De capilares Sumamente importante Que después Hablaremos De cómo sucede La filtración Y bueno De todas las estructuras Que De las cuales Hemos hablado Hace un momento Es importante También que hablemos De que existen Dos polos Tenemos un polo Vascular Probablemente Donde existe La entrada Y posteriormente La salida De las arteriolas Aferente Y eferente Respectivamente Y también Un polo urinario Que después De que han sucedido Todos los procesos Que hablaremos A continuación Para dar lugar Al ultrafiltrado Es aquí Donde descansa El ultrafiltrado Y después Va a avanzar A lo largo Del túbulo Para ser Expuesto Al escrutinio De este túbulo Y para los procesos De reabsorción Tubular Y bueno Empezaremos Con el primer componente Recordemos Que el glucális Es un componente De las células Endoteliales Por lo tanto El glucális Cumple con una función De repulsión Debido a la carga Negativa Que este tiene Que puede Alejar A A ciertas Moleculas Cargadas De manera negativa Pero en este momento Vamos a hablar De las células Endoteliales Este endotelio Tiene Una característica Muy importante Que es un endotelio Fenestrado Tiene células Con orificios Aproximadamente De 70 nanómetros Son Pues bueno Es una superficie Sumamente Grande Y bueno Tenemos Que estas Células Endoteliales Estas fenestraciones También están Cubiertas Por parte De superficies Cargadas negativamente Lo cual En estas fenestraciones En estos agujeritos Que se encuentran En los capilares Actúan como También una especie De mecanismo De repulsión Ciertas proteínas Implicadas En este mecanismo Son la podocalixina Y bueno Se dice que La función De estas células Endoteliales Prácticamente Es la Restricción De elementos Formes Son Aproximadamente De un tamaño De 70 nanómetros Recordemos que Un eritrocito Pues tiene Una medida Aproximadamente Como de 7.8 Micras Que es Una cantidad Como 100 veces Mayor Por lo tanto Vean estas Fenestraciones Las fenestraciones Son estos puntitos Que alcanzamos a ver En la imagen Y el eritrocito Pues está simulado Por el dibujo Que hice Entonces Estas fenestraciones Prácticamente Son la función Que cumplen En cuanto a Las células Endoteliales Por eso es Sumamente anormal O sea Cuando ocurre Que se encuentran Cantidades importantes De eritrocitos En la orina Debido A esta función Que cumplen Las células Endoteliales Después Tenemos A la Membrana Basal Glomerular Que la Membrana Basal Glomerular Se encuentra Entre las células Endoteliales Que son estas Que se encuentran Aquí Y Las Divisiones O las Fenestraciones De los podocitos La Membrana Basal Glomerular Se encuentra Constituida Por tres capas Una capa Fina Interna Que también Se denomina Lámina Rara Interna Una capa Gruesa Que se denomina Lámina Densa Y una capa Fina Externa También Denomina Lámina Rara Externa Esta Membrana Basal Glomerular Es sumamente Importante Porque restringe El paso De solutos De un tamaño Intermedio A grande Que es Aproximadamente De un kilo De altón Algo Importante Mencionar De la Membrana Basal Glomerular Es que Está compuesta Principalmente De colágeno Tipo 4 Con cadenas Alfa 3 Alfa 4 Y alfa 5 Y esto Es importante El colágeno Tipo 4 Porque hay ciertas Enfermedades Que pueden Pues Atacar Por así decirlo Al colágeno Tipo 4 Y que dan A ciertas disrupciones En la membrana Basal Glomerular Con el Efecto Que tendría Que no actúe En la membrana Basal Glomerular Como parte De la barrera De filtración Y que este filtro Tan selectivo Que Cuente Con este filtro Tan selectivo Que cuenta El riñón No funcione De manera Adecuada También cuenta Con residuos De paransulfato Que estos son Sumamente Importantes Para también En funciones De repulsión De moléculas Cargadas De manera Negativa Por lo tanto Hasta este momento Hemos hablado De Tres componentes De la barrera De filtración Del Leucocalis Que es el revestimiento De las células Endoteliales De las células Endoteliales De este capilar Fenestrado Y Hemos hablado De la membrana Basal Glomerular Ahora a continuación Vamos a hablar Sobre el epitelio Visceral Sobre los podocitos Los podocitos Descansan En el espacio Bueno En el Sí En el espacio De Bowman Y bueno Estos Emiten Ciertas Interdigitaciones Que son los Pedicelos Que existen Pedicelos Primarios Y pedicelos Secundarios Los cuales De alguna forma Abrazan Totalmente A los capilares A este Ovillejo Capilar Al glomérulo Y estas Interdigitaciones Podrían recordarnos Como a dos manos Cuando se entrelazan Que es algo Que vemos En la imagen De la derecha Esto es sumamente Importante Porque los podocitos También juegan Un papel Sumamente Relevante Para Pues la La filtración Y bueno En la imagen De la izquierda Podemos observar Que tenemos Los capilares La Las La Aquí tenemos El glucális Que se encuentra En un color azulito Posteriormente Tenemos a las células Endoteliales Que son las células Estas células Que se encuentran aquí La membrana Basaglomerular Que en este En este ejemplo Está de amarillito Y posteriormente Tenemos estas Interdigitaciones A manera de nariz Que nos podrían Recordar como una nariz De los podocitos Y bueno Los Esta Ya vamos a Irnos hacia la imagen De la derecha Que es esta Que tenemos aquí Esta Es sumamente importante Porque Los espacios Entre ambos podocitos Se le denomina Hendidura de filtración Y a este espacio Que se encuentra Aquí Se le denomina Hendidura De filtración Que es un espacio Simplemente importante Que este es prácticamente La El paso Por donde van a Más bien el lugar Por donde van a pasar Los diferentes tipos De De solutos Y de sustancias A filtrarse Y que bueno Tiene una gran Una gran cantidad De proteínas Como la podocina La La nefrina También Y bueno En general La interacción Entre los residuos De fosfotirocina De estas proteínas Es lo que determina Que es lo que se va a filtrar Y que es lo que no se va a filtrar Los podocitos Veamos que también Cuentan con Con superficies Cargadas Negativamente Que también Es importante Para restringir Moleculas Por su carga Y también Es importante Mencionar Que los podocitos No son Estructuras Pues como Estáticas Que únicamente Tienen una función Estructural También tienen Ciertos papeles Sumamente importantes Veamos en esta imagen Que tiene Ciertos receptores Para Para diversas Sustancias Como la Angiotensina 2 Y bueno Una infinidad Para la Vasopresina Para una infinidad De Pues de De sustancias Que las hace actuar Como Como una estructura Que es dinámica Es una estructura Pues por así decirlo Estática Y bueno Ahora vamos a hablar Ya que hablamos De la barrera De filtración Ya que hablamos De todos estos mecanismos Es importante Que ahora hablemos Del mesángio glomerular Que estas son Importantes Tenemos células Mesángiales Intraglomerulares Que son de las que Prácticamente hablaremos aquí Las células Mesángiales Extraglomerulares Hablaremos Un poquito más adelante Estas células Mesángiales Son las Células encargadas De producir La matriz Mesángial Y tienen muchas funciones Estas células Mesángiales Las células Mesángiales Son importantes Porque Aportan cierto Sostén estructural De hecho Lo que torna Por así decirlo Como un esqueleto Al glomérulo A estos capilares Son las células Mesángiales También cumplen Funciones muy importantes De fagocitosis Y endocitosis Y estas son muy importantes Porque estas células Las células mesángiales También cumplen Tienen perdón Ciertos Receptores Para ingetensina 2 Y para diversos Vasoconstrictores Y como estas células Cuentan con gran cantidad De miocina Y de actina Son células Contráctiles Por lo tanto Pueden Adaptarse O más bien Modular La La tasa de filtrado Y más bien La superficie de filtración Que son conceptos Que hablaremos Un poco más adelante Pero en este momento Es importante Que quede en su mente Que son importantes Para modular La distensión glomerular También Estas células Mesángiales Actúan A manera de Membrana basal Glomerular En espacios Donde no los hay Por ejemplo Veamos aquí Igual que en la imagen Que vimos al principio La membrana basal Glomerular Se encuentra de verde Es esta que Encontramos aquí Y vemos que en este espacio No hay membrana basal Glomerular Entonces Las células mesangiales En los espacios Donde no hay membrana basal Glomerular También actúan Como una membrana Basal Glomerular Esto no es importante Para la filtración Pero es importante Para que esto sea Por así decirlo Una Una superficie hermética Por así decirlo También son importantes Las células mesangiales Para la secreción De ciertos factores De crecimiento Y secreción De prostaglandinas Y pues cuando En cuanto a las células Mesangiales Extraglomerulares Hablaremos más adelante Y bueno Hasta este momento Tenemos que La barrera de filtración Es importante Para restringir A ciertas moléculas Principalmente Por tres características Por su tamaño Por su forma Y por su carga Estas son las tres características O los tres determinantes Que regulan La barrera de filtración Y más bien Lo que se va a filtrar Si una sustancia Cumple con un tamaño Con una forma Y con una carga adecuada Va a filtrarse Y bueno La estructura crucial Que explica La selectividad Del tamaño De la barrera de filtración Parece El diafragma De hendidura Que es algo Que revisamos Anteriormente Algo importante Es que Solo Las moléculas Que midan Aproximadamente 1.8 nanómetros Son las que van A poder filtrar Se van a adentrar Ampliamente A lo largo Del ultrafiltrado Van a entrar Van a poder Pasar por este filtro Y sustancias Mayores A los 4 nanómetros No lo harán Aquí sucede Algo interesante Porque tenemos A la albúmina La albúmina Tiene Su O sea Su Mide aproximadamente 3.6 nanómetros Que Esto haría Por así Por alguna forma Por así decirlo Entrar O más bien No superar El límite superior Para entrar A la barrera De filtración Sin embargo Lo que restringe De manera muy importante A la albúmina Dentro del ultrafiltrado Es Su carga negativa Recordemos que las proteínas Tienen una carga negativa Sumamente importante Por lo tanto Esto es lo que hace Que Únicamente Cantidades muy pequeñas De albúmina Prácticamente insignificantes Que hablaremos Posteriormente En cuanto a sistema tubular Entra en el ultrafiltrado Y que posteriormente Pues Puedan ser Secretadas Reabsorbidas O que se encuentren En la orina Por lo tanto La albúmina En cantidades muy pequeñas Únicamente Hago énfasis en esto Únicamente Muy pequeñas Es importante Que se encuentren En la orina Sin embargo Cantidades más importantes Son totalmente Anormales Y bueno Ahora vamos a hablar De los determinantes De filtración Para esto Es importante Que recordemos Algo que ya Hablamos Anteriormente En el sistema Vascular Que son las Fuerzas de Starlink Que son las Fuerzas Que son encargadas Para favorecer La filtración Algo muy importante Es que aquí Existen Ciertas peculiaridades Recordemos Que tenemos Cuatro principales Fuerzas O determinantes De filtración Uno es La presión Hidrostática Del capilar glomerular Que como mencionamos En la clase Es más Adecuado Más Por así decirlo Más fisiológico Decir Presión hidráulica Que presión hidrostática Recordemos Que presión Hidráulica Es una Fuerza Ejercida Por un líquido Que se encuentra En movimiento Hidrostática Es una Es la presión Ejercida Por un líquido Pero en un Algo Que es estático Como su nombre Lo dice O sea Por ejemplo Una botella De agua Es una presión Hidrostática Pero esto No es dinámico Esto es totalmente Digo Esto no es estático Es totalmente dinámico Por lo tanto Quédense Como que es más Adecuado Decir presión Hidráulica Que hidrostática Pero en la mayoría De los libros Se encuentra Como presión Hidrostática Y bueno Recordemos que La presión hidrostática Es principalmente Hidráulica Es principalmente Ejercida Por la presión De la sangre Sobre las paredes De Pues de los Vasos Y también tenemos A la presión Oncótica Del espacio De Bowman La presión Oncótica Del espacio De Bowman Recordemos que es Principalmente Dada Por las Proteínas Que se encuentran En la sangre También tenemos Una presión Hidrostática Del espacio De Bowman Que esta presión Hidrostática Del espacio De Bowman Es la presión Ejercida Por el Ultrafiltrado Que esta es Empujada Por los El ultrafiltrado Sobre los Vasos sanguíneos Que es igual Una fuerza Ejercida Esta presión Hidráulica Esa fuerza Ejercida Por el ultrafiltrado Sobre los Vasos sanguíneos Y también Tenemos una presión Oncótica Que esta es Prácticamente Insignificante En Oncótica De Ah perdón Aquí hubo Me confundí un poco Las Invertí Pero bueno Recordemos Presión oncótica Del capilar glomerular Del glomérulo Es por la Albumina Y la presión Y la presión Oncótica Del espacio De Bowman Es por Las Proteínas Que se encuentran En el espacio Pero esto es Prácticamente Insignificante Como veremos Más adelante Lo voy a retomar Para que no haya Malentendidos Ni No den lugar A Confusión Recordemos Presión hidrostática Del capilar glomerular Es la que se encuentra Aquí por la sangre Que transcurre Por los capilares Del glomérulo Y que ejercen Esta fuerza Sobre las paredes De los vasos La presión oncótica Del espacio De Bowman Es como Les dije Hace un momento La presión Generada Por Las proteínas Que se encuentran En el espacio De Bowman Que son Que de alguna forma Harían un efecto Parecido al que Ejerce la presión Oncótica En los capilares Que es Por así decirlo De mantener el líquido Dentro de los capilares También tenemos La presión hidrostática Del espacio De Bowman Está previamente Ejercida Por El ultrafiltrado Y también tenemos A la presión Oncótica Del capilar glomerular Está dada Principalmente Por la Albumina Y bueno Después de hablar De esto Vamos a tener Dos presiones Que favorecen Al líquido Y dos presiones Que se oponen A la ultrafiltración Por lo tanto Las dos presiones A favor Son La presión Hidrostática Del capilar glomerular La presión Ya voy a decir Hidrostática O hidráulica Esto Solo únicamente Quería que supieran El término Hidráulico Pero bueno Para hacer más Ágil esto Voy a seguir Hablando de hidrostático Y bueno Tenemos la presión Hidrostática Del capilar glomerular Que es una fuerza Que favorece La filtración Una fuerza De aproximadamente 60 milímetros De mercurio Y también Una fuerza Que Si fuera significativa Más bien Aportaría Para una fuerza A favor Una fuerza A favor De la filtración Es La presión Hidrostática No perdón Es La presión Hidrostática Del espacio De Bowman La segunda Que vemos aquí Pero como recordemos Que es Es prácticamente Insignificante La cantidad De proteínas Que se encuentran En Pues el espacio De Bowman Por lo tanto Es prácticamente Nula Aproximadamente De 0 milímetros De mercurio Por lo tanto Tenemos un total De 60 A favor A favor De la filtración 60 milímetros De mercurio Que están A favor De la filtración Y ahora Vamos a analizar Las presiones Que se encuentran En contra Que son las que se encuentran En la imagen De la izquierda De color Rojito Y de verde Las que se encuentran A favor Tenemos Que las fuerzas En contra De la filtración Son dos La presión Hidrostática Del espacio De Bowman Que esta es Aproximadamente 18 milímetros De mercurio Recordemos Que esta es la que es Dada Por Pues el Ultrafiltrado Y también Tenemos a la presión Oncótica Del capilar Glomerular Que es aproximadamente De 32 milímetros De mercurio Por lo tanto Si sumamos Tenemos aproximadamente Una fuerza En contra De 50 50 milímetros De mercurio Que se oponen A la filtración Por lo tanto Tenemos una presión De filtrado neta De aproximadamente 10 milímetros De mercurio Lo cual Es una fuerza Que favorece La filtración Otro Algo Importante De mencionar También es El coeficiente De ultrafiltración Normalmente Abreviado Como KF Que este Es importante Porque refleja La conductividad Hidráulica Capilar Pero esto Relacionado Con el área De superficie El área De superficie De capilares Que favorecen La filtración Entonces Por ejemplo Toda la filtración Ocurre aquí Aquí En este espacio En este también Entonces El coeficiente De ultrafiltración Hace referencia A la superficie Que se encuentra Dada para la filtración Esto es importante Porque recordemos Recordemos Que las células Mensangiales Pueden contraerse Entonces Al momento De contraerse Puede que Algunos vasos Colapsen O puede que Que la superficie De filtración Disminuya Que esto es algo También importante Analizando La filtración Glomerular Y bueno Ahora es importante Hablar también De la tasa De filtrado Glomerular La tasa De filtrado Glomerular En condiciones Normales Por los dos Riñones Es de aproximadamente 120 milímetros Mililitros Perdón Por minuto Que también Puede ser Medida En horas O por día Que son 7.5 litros Por hora O un total De 180 litros Al día En una superficie De 1.73 Metros cuadrados Y bueno Normalmente En cuestiones Clínicas La tasa De filtrado Es más Dimensionada En cuestión De mililitros Por minuto Y bueno Es importante Dimensionar De donde sale Esta cifra Es aquí Importante Recordar Dos parámetros Uno El flujo Sanguíneo Renal Que recordemos Que es aproximadamente De 1200 mililitros Recordemos Únicamente Que Lo único Que se va a filtrar Es el plasma No los Elementos Formes Entonces Si hacemos La división Aproximadamente Son Tenemos A nuestro flujo Plasmático Que son aproximadamente De 600 mililitros Que es lo que Lo únicamente Lo que va a entrar Al ultrafiltrado Y después Tenemos A la fracción De filtración Que la fracción De filtración En condiciones Normales Es del 20% La fracción De filtración Es fácilmente Por así decirlo Llega El resultado Perdón De la tasa De dividir La tasa De filtrado Entre el flujo Plasmático Renal Que esta es Del 20% El 20% De los 600 mililitros Es 120 Que bueno Esto puede ser Variable Puede ser una cantidad Un poco mayor Un poquito menor Pero bueno Esta es la cantidad Normal De la tasa De filtrado glomerular Siempre Recuerden Los 120 Aproximadamente 125 mililitros Por minuto Es un parámetro Muy importante Un índice clínico Muy importante Que Es útil En la clínica Y en muchísimas Situaciones También es útil Para Como estadiaje De la enfermedad Adrenal crónica Y bueno Es importante Saber De donde surge Todo esto Y bueno Podría ser Hasta un poco Bueno Ruidoso Para la mente De los curiosos ¿Por qué es necesario Este recambio Tan alto Del líquido Extracelular? Se expone Más de 10 veces Al día La totalidad Del líquido Extracelular Al escrutinio Del tubulo renal Si no existiera Este recambio Tan alto Tendría dos Consecuencias Nocivas Principalmente Para la excreción Renal De los solutos Que los túbulos No pueden secretar En el primer caso En un caso De un aumento Brusco Del nivel Plasmático De un material Tóxico Esto que podría Ser originado A partir del metabolismo O procedente De la ingesta Se retrasaría La excreción De dicha sustancia Por lo tanto Pues tendría Sus efectos Tóxicos Y que podría Llevar a la muerte De la persona Y en segundo lugar Sería que los valores Plasmáticos En estado estacionario Serían muy altos En el caso De los productos De desecho Que dependen De la filtración Para su expresión En el ejemplo Siguiente Que voy a hablar Este ejemplo Fue aportado Por Robert Pitts Este es uno De los personajes Más importantes De la fisiología Renal Y que muestra La importancia De este segundo ejemplo Para esto Vamos a considerar A dos individuos Que consumen Una dieta De 70 gramos Por día De proteínas Uno con una Función renal Normal Es una taza De filtrado De 80 litros Por día Es el de la El de la izquierda Y en el de la derecha Tenemos con una reducción Notoria De la función renal Por así decirlo En el día a día Que después se enfrentarán Es un paciente Con enfermedad Renal crónica Que tiene una función Únicamente del 10% O sea 18 litros Por día Cada individuo Produce 12 gramos Por día De nitrógeno En forma de urea Nitrógeno ureico Esto Recordemos que La urea Principalmente deriva De las proteínas De la dieta Y se debe excretar Por la urena Sin embargo Estos dos individuos Logran un equilibrio De urea Con cifras de sangre Muy diferentes Podemos adoptar La suposición De manera un tanto Simplificada De que los túbulos Ni absorben Ni secretan urea De modo que La urea En este ejemplo Solamente puede excretarse Y que toda la urea Filtrada Se va a excretar Estas son como Las dos premisas De nuestro ejemplo El individuo normal Puede excretar Perdón 12 gramos Por día De nitrógeno ureico De los 180 litros De plasma Con un nitrógeno ureico En sangre De 12 gramos Por 180 litros O 6.7 miligramos Sobre decilitro Sin embargo En el ejemplo De la derecha O de nuestro paciente Con una función De únicamente El 10% O en otras palabras Un paciente Con nefropatía terminal Cuya tasa de filtrado Puede ser solamente Del 10% Para excretar 12 gramos De nitrógeno ureico Del día O sea la dieta Igual que la de la otra persona Este individuo Necesitaría que Cada uno De los 18 litros Del plasma Filtrado Tenga un valor De nitrógeno ureico Que sea 10 veces mayor O sea Que sea 67 miligramos Sobre decilitro De este modo Excretando la misma cantidad De nitrógeno ureico Para mantener Un estado estacionario Se necesitaría Una concentración De nitrógeno ureico En el plasma Que fuera mucho mayor Que en el paciente Con Nefropatía terminal Que en el paciente Con una función Renal normal Este es un ejemplo Sumamente importante Y que nos hace Mencionar Porque es importante Este recambio Tan alto Del líquido Extracelular Y bueno Algo sumamente Importante De la tasa De filtrado Aunque hay muchas Fórmulas Para el cálculo De la tasa De filtrado Glomerular Hoy en día Que tenemos Muchas herramientas Tecnológicas A nuestro alcance Es importante Pues usar De ellas Una aplicación Sumamente buena Es la que La otorga La National Kidney Foundation Que son calculadoras Si buscan En cualquier En dispositivo National Kidney Foundation O EGFR Calculators Este Van a encontrar La aplicación Y es muy útil Porque Los manda Hacia este menú Que se encuentra aquí Y bueno Aquí en la parte De la izquierda Podemos encontrar Varias de las fórmulas Que Son importantes Para el cálculo De la tasa De filtrado Tenemos Una de las más Importantes Y la más recomendada Es la CKDEPI Que es esta Que encontramos aquí Pero existen más La MDRD La La famosísima Krofkoff-Gault Y la de Schwartz Que esta es Importante Para niños Para medir La tasa De filtrado De niños Y bueno Esta te manda Hacia un menú Que podemos ver Alguna calculadora Hacia la parte Más De la derecha En donde Si ponemos La creatinina sérica De nuestro paciente La edad Y si es El sexo Si es femenino O masculino Y la raza Si es Raza negra O de otra Nos va a arrojar La tasa De filtrado glomerular Que por ejemplo Si un individuo De 21 años Que tiene una Creatinina sérica De un miligramo Sobre decilitro Que es De raza Negra Tiene Aproximadamente Una tasa De filtrado De 124 mililitros Por minuto Que es Una Taza Dentro de los parámetros Fisiológicos También Pueden encontrar En esta aplicación De más Este Fórmula Las fórmulas Si quieren aprendérselas De cada una Que se encuentran aquí Entonces es una aplicación Muy buena Que pues personalmente Recomiendo Para la Determinación De la tasa De filtrado En vez de Memorizar Las fórmulas Y bueno Ahora vamos a proceder A hablar de la Regulación De la hemodinámica Renal Esta regulación No se ve Implicada Únicamente En las arterias Aferentes Y eferentes De hecho Desde las arterias Arqueadas Empieza la regulación De la hemodinámica Y una de las sustancias Más implicadas En la regulación De la hemodinámica Renal Es el sistema De la angiotensina Y la angiotensina 2 La angiotensina 2 Recordemos Como hablamos En la clase De mecanismos Regulares De la presión arterial Es de 10 A 100 veces Más selectiva Por la Arteriola Eferente Que por la Aferente Esto es importante Debido a que La constricción La vasoconstricción Que hace sobre La arteriola Eferente Mantiene la tasa De filtrado Como veremos Más adelante Sin embargo Es importante Que hablemos Que la angiotensina 2 Al momento De hacer su papel Vasoconstrictor También se despliegan Despliegan Perdón Ciertos mecanismos Que impiden Una vasoconstricción Que pueda ser Perjudicial También la Angiotensina 2 Además de También en la arteriola Aferente Cuenta con receptores AT1 Los cuales Estos receptores Van a Desplegar La liberación De dos sustancias Importantes El óxido nítrico Y la prostaglandina E2 Que bueno El óxido nítrico Cumple un papel Por así decirlo Amortiguador De la vasoconstricción Debido a que Una vasoconstricción Tan importante Sin estos Mecanismos Por así decirlo Protectores Podría llevar A una lesión Renal aguda A una lesión Sumamente importante Por lo tanto El óxido nítrico Es importante Para amortiguar El papel Vasoconstrictor Tan importante Que podría dar lugar La angiotensina 2 Y las prostaglandinas También son sumamente Importantes Normalmente El papel Que tienen Las prostaglandinas Depende de su concentración Sin embargo Es importante Que dimensionemos Que las prostaglandinas Son importantes También amortiguando El papel Vasoconstrictor De la De la angiotensina 2 Esto principalmente A concentraciones bajas ¿Ok? A concentraciones bajas Tiene un papel Amortiguador Sobre la angiotensina 2 Y a concentraciones altas Las prostaglandinas Cumplen Con un papel Más bien Similar Al de la angiotensina 2 Y bueno Algo importante Es que Recordemos también Que las células mesanquiales También tienen receptores Para la angiotensina 2 Que al momento De contraerlas También disminuyen El coeficiente De filtración Que puede llevar A una disminución Pues de la tasa De filtrado glomerular Y bueno Hay diversas sustancias Por ejemplo La angiotensina 1-7 Que también Recordemos que es parte Del sistema Renina Angiotensina 2 Que lleva A la vasodilatación De las arterias Que previamente Sufrió Un vasoconstricción Otro mecanismo Que por así decirlo Va a una regulación Retroalimentación Perdón Negativa Para anudar Una vasoconstricción Excesiva Que puede hacer Deleteria Para el sistema Renal También tenemos A la anudar Adrenalina Que hace una Vasoconstricción Más aferente Queferente Por lo tanto Disminuye La tasa De filtrado Estos conceptos De que sucede Cuando hace una Vasoconstricción De alguna De alguna De las dos arterias Lo hablaremos Más adelante Disculpen Y bueno Nos quedamos Aquí También tenemos A los péptidos Natriuréticos El ANP Y el BNP Los cuales Cumplen Con vasodilatación Aferente Y eferente Por lo tanto Aumentan La tasa De filtrado Glomerular Y el flujo Sanguíneo Renal Las endotelinas Que estas Cumplen Con funciones Vasoconstrictoras Por lo tanto Disminuyen La tasa De filtrado Estos conceptos Quedarán Más esclarecidos Adelante En cuanto a La vasoconstricción Y la disminución De la tasa De filtrado Sin embargo Es importante Que los dimensionemos Desde este momento Algo también importante Es que las endotelinas Despliegan La producción De la liberación De óxido nítrico Y también de prostaglandinas Que estos también Cumplen Con papeles Amortiguadores De la vasoconstricción Las prostaglandinas Propiamente Que impiden Una vasoconstricción Excesiva Y los leucotrinos Que también Cumplen Con funciones Vasoconstrictoras Y el óxido nítrico Que Ya hablamos Próviamente De este Que también Es importante Para la vasodilatación Renal Que esta Es importante Y también El óxido nítrico Inhibe La liberación De renina Que implica Pues Por así decirlo Cascada abajo De la Angiotensina 2 Para no dar lugar A esta vasoconstricción Y bueno Esto es lo que Estábamos hablando Hace un momento Vamos a hablar Sobre Qué pasa En el control De las arteriolas Aferentes Y eferentes Quiero que pongan Especial atención En Principalmente Dejen Encontrarlos En este Y en este Cuando existe Una vasoconstricción Muy importante De la arteriola Eferente Que es en este caso O sea que las Resistencias Aumentan En 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 la La arteriola Aferente El flujo Sanguíneo Renal Disminuye Y la presión De filtrado Disminuye Por lo tanto También La tasa De filtrado Glomerular Va a disminuir ¿Ok? Cuando existe Una vasoconstricción Aferente De la arteriola Aferente La tasa De filtrado Disminuye Y cuando Hablamos De la arteriola Aferente Cuando existe Una vasoconstricción De la arteriola Aferente Por ejemplo El efecto Normalmente Mayoritario Que cumple La ingiotensina 2 De ser más selectivo Por la eferente En el cual Hace vasoconstricción Y disminuye El flujo Renal Pero la presión De filtración Neta Aumenta Por lo tanto La tasa De filtrado Glomerular O la mantiene O la aumenta Por así decirlo Que esto es importante Por los mecanismos Por los cuales Se despliega La liberación De la Angiotensina 2 Y bueno Ahora es importante Hablar De la autorregulación Que cumple El riñón Antes de hablar De la Autorregulación Renal Es importante Que hablemos Del aparato Yoyxtaglomerular Que el aparato Yoyxtaglomerular Recordemos que Tiene tres componentes A las células Mesangiales Extraglomerulares A la Mácula Densa Y a las células Yoyxtaglomerulares Que también Recordemos Las células Yoyxtaglomerulares Se les denomina De muchas formas Como epitelioides Mioepiteliales O granulares Que estas son Las células Que liberan Renina Por lo tanto Es importante Que dimensionemos Estos tres componentes Del aparato Yoyxtaglomerular Para lo que veremos Más adelante Y aquí están Delimitados Cada uno Las células Mesangiales Extraglomerulares Las células Mioepiteliales O de Reiter También Y la Mácula Densa Y bueno ¿Por qué es importante La autorregulación Renal? La autorregulación Renal Protege a los capilares Que son Frágiles Frente a los incrementos En la presión De perfusión Que podría dar lugar A cambios estructurales Autorregula El flujo sanguíneo Renal En respuesta A elevación De la presión arterial Y es importante Porque recordemos Que la presión arterial Es sumamente fluctuable Hay cambios De la presión arterial Con los cambios De postura Con el ejercicio Durante el sueño Por lo tanto Esto favorece Que la La tasa de filtrado Y el flujo sanguíneo Se mantengan De manera estable A lo largo De todo El día Y en toda situación Y tenemos Principalmente A dos mecanismos De autorregulación Renal Tenemos a la respuesta Miógena Y a la retroalimentación Túbulo glomerular La respuesta Miógena Esta actúa Como mecanismo De distensión Esta es una capacidad Inherente De las arteriolas Eferentes Que responden A cambios En el perímetro Del vaso Mediante La contracción O relajación Que esta lleva A apertura De canales De calcio Y hacia Una vasoconstricción Aferente Que lleva A esta O sea Cuando aumenta La tasa de filtrado Como aumenta La presión arterial Esta distensión Mayor en las arteriolas Aferentes Lleva hacia Una vasoconstricción Refleja O una respuesta Miógena Esta respuesta Es máxima Aproximadamente Entre 10 segundos Y es sumamente Sencilla De dimensionar La retroalimentación Tuvaloglomerular Es un poquito Más compleja Esto es importante Ya que tiene Varios componentes Cuando aumenta La presión La tasa de filtrado También aumenta La presión arterial Bueno previamente Más bien Cuando aumenta La presión arterial Aumenta La tasa de filtrado Que esto va a ser Sensado Porque más cantidades De cloruro de sodio Principalmente Del sodio Van a ser entregadas Hacia la nefrona distal Hacia los tubulos distales En la rama ascendente Gruesa Que habremos Posteriormente Se encuentra La mácula densa Que es uno De los componentes Del aparato Yoxtaglomerular La cual Cuando aumenta La mácula densa Cuando aumenta Cuando aumenta La concentración De cloruro de sodio A nivel distal Esto lo detecta Por este transportador El sodio potasio 2 cloro Que hablaremos Posteriormente En la clase De sistema tubular Por lo tanto Al aumentar La concentración De cloruro de sodio En la nefrona distal Va a aumentar Su reabsorción Por este canal Al aumentar esto Va a llevar Hacia la despolarización De la célula Y a la apertura De canales de calcio Lo cual va a llevar Hacia la producción De ADP Y de AMP El ADP Principalmente Por los receptores AD1 Va a llevar Hacia una vasoconstricción Importante De la arteriola Aferente Ok Esta es En la arteriola Aferente Recordemos Que si existe Una vasoconstricción Aferente Disminuye Nuestra tasa De filtrado Por lo tanto De esta manera Se autorregula La tasa De filtrado Si hubo Un aumento De la tasa De filtrado Consecuencia De un aumento De la presión Arterial La retroalimentación Tubuloglomerular Va a llevar Hacia una amortiguación De este aumento Que esto es Sumamente importante Existen Ciertos factores Que pueden aumentar La sensibilidad De la retroalimentación Tubuloglomerular O factores Que disminuyen La sensibilidad Por ejemplo La contracción De volumen La adenosina La prostaglandina 2 El tromboxano Y la ingitensina 2 Aumentan la sensibilidad A la retroalimentación Tubuloglomerular Y los factores Que disminuyen La sensibilidad De la retroalimentación Tubuloglomerular Son situaciones Como la expansión De volumen El ANP El oxionítrico El AMP cíclico La prostaglandina 2 O prostaciclina Y la dieta rica En proteínas Que disminuyen Esta sensibilidad Que por así decirlo Disminuyen El papel que tiene Esto Y que recordemos Que esto es importante Para potenciales daños Perdón Estructurales A los capilares Glomerulares Y bueno Y por último Vamos a hablar De la creatinina Como índice clínico De la tasa de filtrado Glomerular La creatinina Se usa Como una sustancia De la tasa De filtrado Más bien Como una medida De la tasa de filtrado Para que una sustancia Se hable De que va a reflejar La tasa de filtrado Tiene que cumplir Con cuatro características Una de ellas Es que la sustancia Debe filtrarse Libremente En los glomérulos La sustancia No debe reabsorberse Ni secretarse Por los tubulos renales La sustancia No debe sintetizarse Degradarse O acumularse En los riñones Y la sustancia Pues obviamente Por cuestiones éticas No debe ser Fisiológicamente Inerte O sea No debe tener Ninguna función tóxica La creatinina Tiene ciertos Ciertas limitaciones Por así decirlo El papel de la creatinina Como marcador De la función renal Estar limitado Por el hecho Que su vida media Aumenta De cuatro Veinticuatro horas Si la tasa de filtrado Disminuye Entonces Pues puede llevarnos A una sobreestimación De la cantidad De creatinina Y que bueno Tiene ciertas Dependencias De acuerdo a la concentración De la calidad Múscula Pero es una Es algo importante Porque es un marcador Sumamente importante En la clínica Y que en nuestro medio Es muy importante Esperemos que en el futuro Ciertas sustancias Que han sido prometedoras Como la interleucina 6 La cistatina Cumpla funciones Importantes De índice clínico Y bueno Esto fue todo En cuestión De filtración glomerular Más adelante Empezaremos a abordar Los diferentes temas El sistema tubular Y los demás Por abordar Espero que haya sido Una clase ilustrativa Y que haya quedado Claro sus dudas Y espero verlos pronto Hasta luego Gracias 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 Gracias